Bueno, vamos a conversar, como decía, con Estefanía Meléndez, ella es representante diplomática de Bulgaria y, bueno, por supuesto también pendiente, decía yo, de la situación de los venezolanos en gran parte de Europa y sobre todo en la zona de Ucrania, que de hecho creo que le corresponde, corresponde a Estefanía también, está pendiente de esta situación. No, a mí no, nosotros no tenemos representante diplomático en Ucrania, yo cubro Bulgaria y los países de los Balcanes, Albania, Macedonia del Norte y Montenegro. Tenemos representante diplomático en Rumanía, en Eslovaquia y en Hungría, que son tres países que tienen fronteras. Pero también tenemos venezolanos ayudando en Polonia, que están trabajando muy duro y muy coordinadamente en los puntos fronterizos de Polonia para poder recibirlos. Entonces, estamos, hay un esfuerzo en marcha para recibirlos en esos puntos fronterizos. El colega que está en Rumanía, Guillermo Mazone, también tiene influencia en Moldova, que es otro de las zonas fronterizas, que es donde podrían salir. ¿Tienen un estimado ustedes de cuántos venezolanos se encontrarían en esta zona? Bueno, en toda Ucrania hemos recibido información que es difícil de verdad de confirmar, pero según estimaciones, al parecer podrían haber 200 venezolanos en toda Ucrania. Entonces, bueno, ya han salido algunos que han podido evacuar, escuché, pero tampoco he podido confirmar del todo que podrían haber 60 venezolanos en Kiev. Pero no te puedo decir con precisión si esto es así. Ahora, bueno, tenemos un caso de extrema emergencia, Sergio, que es el caso de la bebé venezolana, hija de un venezolano y una venezolana. O sea, son dos padres, son venezolanos, está con su madre y su abuela venezolana, porque el padre no se encuentra en el país, nació el sábado. Esta es la hija del futbolista. Sí, bueno, la hija del futbolista, pero es nuestra bebé venezolana. En el caso, sí, y bueno, nació el sábado y están todavía en el hospital, estamos en contacto con ellas. Incluso hoy están bien, pero han pasado la noche en el refugio del hospital, que ya es como de estos protocolos, cuando tienes alerta de que van a empezar los bombardeos. Hubieron bombardeos en Kiev, o sea, para ponerte un poco en contexto, ahora Kiev es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Entonces, es una situación, la verdad, que es muy complicada, porque hasta el momento, Sergio, no existe como tal corredores humanitarios de los organismos multilaterales para evacuar casos de gran riesgo como bebé, o sea, imagínate, todos estos días desde que empezaron, han estado también naciendo muchos bebés y hay situaciones. O sea, entonces, Kiev ahora está prácticamente en que no puedes ni salir ni entrar. Sí. La situación está a ese punto, han habido bombardeos allá y la situación es muy delicada. O sea, y esto es algo que nosotros queremos expresar, nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar, pero nosotros no podemos decirle ahora a ningún venezolano, vete por aquí, vete por allá, salte del refugio o quédate en el refugio. ¿Entiendes? Porque la situación es tan dinámica y tan compleja que si no estás allá es difícil. Entonces, hemos estado haciendo unas triangulaciones importantes con venezolanos que están adentro. Este es momento de solidaridad entre todos. Entonces, hemos creado unas redes de comunicación para hacernos seguimientos de dónde estamos, cómo estamos y además comunicarnos para ver qué se puede hacer entre ellos y comunicarnos. Yo particularmente, mi esposo es ucraniano y tenemos la familia allá. Entonces, también hay comunicación con gente en el terreno todo el tiempo y seguimos minuto a minuto lo que pasa en todo el país y especialmente en estas zonas donde sabemos que hay venezolanos. Estamos haciendo un seguimiento muy arduo de cómo está la situación en esas poblaciones. Estefanía, ¿qué le parece el hecho de que incluso algunos venezolanos, aunque son pocos, pero hay, han tomado esa decisión de incluso aliarse o, mejor dicho, alistarse en las filas para también colaborar con Ucrania? Bendiciones para ellos. Si yo estuviera allá porque mi marido es de allá y si no estuviéramos en Bulgaria, probablemente yo estaría haciendo lo mismo. Y esa lucha de ellos es por Ucrania y es por Venezuela, Sergio. Es por Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que está pasando está completamente conectado con nosotros. No creamos que Nicolás Maduro hoy está muy bien con lo que está pasando. Él es cómplice de esto, Sergio. Él es cómplice. Y créeme que ahora todo el régimen debe estar en pánico porque Nicolás Maduro le entregó a Rusia los recursos de Venezuela, del Estado, para evadir las sanciones. Él tiene la mayoría del dinero en bancos rusos que ahora ni siquiera va a poder sacar. Entonces, en este momento, toda Venezuela tiene que estar haciendo las preguntas incómodas al régimen porque él fortaleció sus lazos económicos militares con Rusia. Y esos lazos económicos, ahora, ¿qué va a pasar? Tú estás viendo, tú mismo estabas haciendo un brief sobre los efectos económicos de estas sanciones. Son brutales. O sea, estas sanciones económicas a Rusia y las que siguen saliendo y decisiones que se toman, tanto de proveedores, de privados que tienen comercio con Rusia, mira, son muy duras. Pero Nicolás Maduro no va, él no puede hacer la cola en Moscú para sacar la plata de un cajero, como están haciendo los rusos, cola, cola. Estos comercios que ellos tienen o estos tales bodegones de la normalización, créeme que ahora deben estar así, jalándose de los pelos. Entonces, Nicolás Maduro tiene una responsabilidad de decirle al pueblo venezolano cómo esto nos va a impactar. Pero claro que no lo va a hacer, Sergio. Pero esto lo vamos a ver los efectos en Venezuela muy pronto, si es que ya nos están viendo. Pero más importante, Sergio, es que esto quiere decir que Nicolás Maduro financió directamente esta guerra de Vladimir Putin hacia el pueblo de Ucrania. Eso es lo que quiere decir. Con el dinero de todos los venezolanos, Vladimir Putin está asesinando. Esto es un genocidio, Sergio. Es un genocidio. Le pregunto, Estefanía, ¿cree usted que pueda progresar sobre todo este planteamiento, esta investigación por parte de la Corte Penal Internacional? Y también le quiero preguntar si cree, tomando en cuenta que tiene mucha vinculación con Ucrania, si es factible que estas reuniones que se están dando puedan llegar a un objetivo beneficioso para las dos naciones, para Rusia y para Ucrania. Mira, que más quisiéramos nosotros. La CPI tiene el deber, tiene el deber además de hacerlo lo más rápido posible. Todos, todos los que tienen sus bases en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, tienen la obligación de hacer todo lo posible. Como viste, el presidente Zelensky aceptó estas talks en Bielorrusia, pero en un momento en que te está sentando allá y que acepta sentarte en la mesa, te lanzan misiles balísticos desde Bielorrusia. Entonces, ¿qué es negociar con estos criminales de guerra en este momento? Que parece, o sea, lo que están haciendo, Sergio, son crímenes de guerra. Lo que están haciendo ellos es que quieren planchar todo el territorio. Lo que pasa es que los ucranianos están luchando con su vida. Todos están unidos desde la presidencia, todo el aparato del gobierno, todas las fuerzas armadas, toda la sociedad civil está junta, unida, coordinada, organizada en una sola dirección, que es detener esto. Y eso requiere luchar. Entonces, la comunidad internacional tiene una gran misión aquí de presión para que esto se detenga. Ya ahora los daños son incalculables en este momento, pero quiero decirte que por primera vez en la historia, Rusia ha perdido tanta gente en tan poco tiempo. Ellos están perdiendo esta guerra porque el ejército ucraniano de verdad que está dando una batalla y la población impresionante, impresionante. Son unos héroes y por eso es el momento de presionar. Pero es que, Sergio, si Vladimir Putin fue capaz de hacer esto, él no está bien de la cabeza. Sí, bueno. O sea, ya no estás hablando con una persona normal. Si vas a hablar con una persona normal, te digo, en Rusia hay un gran rechazo. Los rusos son, en gran parte, los que quieren detener esto porque son pueblos hermanos, Sergio. Son pueblos hermanos. Esto es una guerra de Rusia hacia Rusia porque cada ucraniano está atado a Rusia. Todos los ucranianos hablan ruso. Tienen una abuelita allá o un tío. Un pueblo hermanos. Lo que está sucediendo no tiene sentido para ellos. Entonces, no, no es que solamente están luchando contra gente que no conoce. Fueron un país hasta hace poco. Esto no tiene razón de ser. Por eso es tan horrible, Sergio, lo que está pasando. Y Venezuela y cada venezolano tiene que exigir que esto se detenga porque Maduro tiene mucha culpa en esto. Maduro tiene sus manos llenas de sangre. Fíjate tú, Estefanía, hablas de esto y hace unas horas estaba leyendo algunos mensajes que me llegaron y había personas incluso venezolanas que se encuentran fuera del país, no en Venezuela, en otras partes, y dicen yo quiero colaborar con esta guerra. Yo quiero ayudar ya que, bueno, no pude hacerlo por mi país, pero me gustaría, porque de alguna forma se sienten, como bien comentas, identificados con lo que está pasando en Ucrania, con lo que hemos vivido nosotros los venezolanos. ¿Hay alguna opción de verdad para que estas personas puedan participar en esta acción? ¿O es casi imposible de pronto llegar? Mira, eso depende del deseo de cada persona. Si usted está dispuesto a colaborar, siga muy de cerca lo que está sucediendo, siga las cuentas del gobierno de Ucrania, del presidente Zelensky, y contacte embajadas de Ucrania en sus países donde estén. Traten de comunicarse con la diáspora de Ucrania, de los países donde estén, y van a ver que van a encontrar una cantidad de cosas que se pueden hacer porque es momento de unirnos todos en solidaridad por el pueblo ucraniano, porque es una lucha por Venezuela también. Digamos que si de aquí, de esta acción militar, de esta situación, Rusia no queda bien parada al final, porque esto va a terminar en algún momento. No, no hay forma de que Rusia quede bien parada de ninguna manera, más nunca. ¿No? No. O sea, esto que han hecho, incluso cada ruso en Venezuela, los rusos que están en Margarita comiendo empanadas y cazón, yo creo que cada venezolano tiene que hacerle una pregunta. Si está de acuerdo con esto, hay que enfrentarlos. Y si no está de acuerdo, que lo diga alto y claro. Yo no apoyo esto. Claro. Entiendes, así estamos. Quería consultarte, si entonces no sale bien parada, entonces los países que la han apoyado hasta el momento, tampoco van a quedar bien. Por supuesto que no. Solo tienen cinco en la lista de la ONU, ya lo viste. Y aún así, Nicolás Maduro sigue teniendo voz en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tienes a un Putin todavía sentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando, serio, esto representa simplemente el colapso de esta era post-Segunda Guerra Mundial, que es este pacto de la ONU. Él ha violado el mayor tratado internacional, que es el UN Charter. Y está ahí sentado como que, ah, sí, yo te voy a dar mi veto, de que no estoy de acuerdo, que tú no te vas de acuerdo conmigo por esta guerra que yo inicié. Entonces aquí todo, o sea, las instituciones internacionales, todo ahora debe cambiar, debe cambiar. Hablando justamente de la ONU, y ya para ir concluyendo, Estefanía, ¿crees que realmente algo puedan hacer estos organismos internacionales? Porque por más que sea hemos visto, y lo digo porque lo que ha pasado con Venezuela, es poco lo que puedan realmente dar, las decisiones que se puedan dar en estos organismos, influir en las decisiones que se toman en cada país. ¿Crees que la ONU puede hacer algo en medio de toda esta terrible crisis que hay? Bueno, ese es el reto del momento, ese es el reto de la historia en el momento. Deberían estar a la altura de este momento tan histórico. Y están en esa obligación, tienen que hacerlo. Porque Sergio aquí, ahora Putin tiene dos opciones. Y lo están diciendo en la televisión rusa, porque yo la sigo, lo escucho. Ellos están hablando de escalar. Y ya yo los creo capaces de lo que sea. Yo los subestimé, yo me incluyo. Yo esto tenía todas las pruebas, toda la evidencia frente a mí, y todavía dirían, no creo que lleguen a eso. Ya yo no voy a decir, no creo que lleguen a eso. Si han llegado a esto, hay muchos indicios de que la escalada puede ser una escalada de gran nivel. Sí, sí. Espero que no. Tengo toda mi esperanza en la coalición internacional, en los esfuerzos, en el pueblo ruso, que no está de acuerdo con esto, porque ellos tienen un gran rol para detener este conflicto. Sí. Estefanía, ya para cerrar, ¿cómo puede hacer en todo caso aquel ciudadano venezolano que se encuentre atrapado en Ucrania, que quiere buscar la manera de salir, si es que puede hacerlo? ¿Cómo hace? ¿Puede conectarse con ustedes? ¿Pueden ustedes ayudarlos a tramitar, en todo caso, esa salida del país? Porque, bueno, en vista de que uno trabaja en esto, pues muchos, bueno, no muchos, algunos ciudadanos de origen venezolano me han contactado y me han preguntado, y por eso hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en el programa. Pero si quieren, ¿qué pueden hacer en todo caso? Sí, te agradezco, Sergio, además, que te comuniques con nosotros y los casos que te llegan, no los ves, a lo mejor ya estarán repetidos, pero es importante esa comunicación ahora con toda la sociedad civil, deberíamos estar todos muy conectados con esto. Y, por último, nosotros pedimos que nos escriban al correo electrónico politicaexterior, todo junto, arroba gmail.com. Y una vez ya en contacto con ellos, mira, cada caso es diferente, cada situación es diferente y se evaluará según sus circunstancias. Como te dije al principio de la entrevista, nosotros no le podemos decir, vete por aquí, vete por allá, nosotros podemos evaluar la situación, dar recomendaciones y tratar de hacer lo mejor posible en esto, pero no podemos garantizar nada mientras ellos estén en el territorio, porque nosotros no tenemos la forma de entrar allá. Pero, como te digo, es también el apoyo, también el apoyo, seguirlos. Estamos juntos, estamos con ustedes, llámenos, así sea para llorar, lo que sea. De verdad, en este momento de solidaridad, cualquier cosa es importante. Y una vez que logren alcanzar uno de estos puntos fronterizos, ya tenemos gente que los va a ayudar. Excelente, Estefanía, muchas gracias por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy. Y bueno, como ella lo manifestaba antes, como esposa de ucraniano y además se siente, pues, también de alguna manera ucraniana, ha vivido de cerca todo esto. Hoy día, como representante diplomática escogida por la Asamblea Nacional de 2015 allá en Bulgaria y representante también de la diplomacia venezolana allá en algunos países de Europa. Un fuerte abrazo, Estefanía, y muchas gracias. Gracias. Seguimos conectados. Hasta luego.